Los perros pueden distinguir a una buena persona de una no tan buena. Incluso pueden sentir cuando una persona no es amable. Estos seres maravillosos que son los mejores amigos del humano, no solo son animales que nos hacen compañía y nos protegen. Ya que su existencia tiene un sentido muy profundo. Los perros son seres que fueron enviados de las estrellas, para ayudar al ser humano en su aprendizaje sobre el amor incondicional. Esto no es imposible considerando el hecho de que investigadores han planteado que posiblemente tengan un origen extraterrestre. El perro es un ser muy evolucionado en cuanto al tema del alma y el espíritu, porque cuántos humanos aman de la misma manera como el perro lo hace con su prójimo. Eso es evolución. Es un maestro del humano en lo que al amor incondicional respecta. El sistema energético de los perros, también llamado chakras del plexo solar y el corazón, son las zonas más amplias en estos seres receptores de energía. Ellos vienen a proteger energéticamente a su compañero humano, por eso es tan común que súbitamente un perro se enferme si su dueño lo está, o que si su amigo humano está en riesgo lo sienta, o que tras la muerte del humano él se deje morir, porque vienen con una misión. Aunque creamos que uno es quien encuentra al perro, es al revés. Estos llegan en los momentos indicados, se nos aparecen en la calle y buscan quedarse con nosotros, o simplemente a través de la sincronicidad llegan a nuestras vidas. El humano puede creer que escoge al perro, pero no es así. Ellos a través de su mirada nos enseñan el amor, ellos no juzgan ni critican, no nos ofenden, no almacenan rencor, resentimiento, molestia o cosas similares. El perro perdona y ama. Por medio de sus ojos nos transmiten amor, y aunque a veces son víctimas de daños, su naturaleza es amar, y aunque puede que le lleve tiempo para recuperar la confianza después de haber sido maltratado, al tiempo regresa nuevamente a su vibración natural de amor incondicional. En el plano de la energía, como ya se dijo son receptores, ellos gozan de ser extrasensoriales, perciben no solamente si alguien quiere dañar físicamente a su compañero humano, sino también energéticamente, así que reciben la energía primero para que no afecte a su humano. Cuando su compañero humano tiene patrones emocionales o hábitos malsanos, el perro comienza a trabajar con esa energía, y no solamente con la persona a quien se siente más apegado en el hogar sino con toda la familia, por eso es importante darles mucha agua para que transmutan la energía, o llevarlos a Reiki para liberarlos de cargas energéticas. Existen casos documentados en las que algunas casas que están cargadas negativamente el perro no quiera entrar, y si entra muchas veces mueren, porque recibe todo el impacto energético. El perro y su constante jadeo, recicla la energía alrededor absorbiendo y depurando, ya que al jadear o sacar la lengua es su manera de transpirar, y no olvidemos que el sudor es una manera en como el cuerpo saca toxinas. El movimiento de su cola activa sus primeros chakras base y sacro, ayudando a aumentar el campo vibratorio de la persona. En estos chakras es donde reside la fuerza vital y la percepción extrasensorial, pero el perro siempre va a elevar la frecuencia emocional del ser humano. Los perros viven en promedio 8 veces menos que el humano, esto es porque como ya se dijo tienen una misión determinada, nuestro cuerpo se regenera en ciclos de 7 a 10 años, muy similar al promedio de vida de un perro que nos acompañan, y nos ayudan a elevar la frecuencia emocional, a comprender el amor incondicional, a transmutar la información celular y a sanar. La razón energética del aullido del perro, es porque su sensibilidad logra detectar vibraciones negativas o densas y entonces te avisa de ello, inclusive pueden percibir sucesos en otras partes del mundo o eventos que apenas van a ocurrir. Es común que muchas personas digan que antes de grandes sismos por coincidencia, sus perros aullaban constantemente o estaban intranquilos. No solo el humano es multidimensional, algunos científicos del campo comentan que también el perro goza de existencia multidimensional, es por ello que sienten cuando algo malo le ha sucedido su compañero. ¿Por qué está mal quitarle o cortarle la cola, orejas por estética? Porque tienen el chakra coronario que es el encargado de la conexión cósmica, así como en sus orejas que son como sus antenas, y en la cola como ya dijimos está la fuerza vital. De verdad no hay que continuar con estas prácticas crueles, no son necesarias, el acto de adoptar un perrito es una de las acciones más nobles que pueda haber, comprarlo es una manera de conectar con quienes están destinados a estar en nuestra vida, sin embargo el vender seres tan maravillosos, y colocarles un precio con el tiempo enfrían a tu alma. Pudiese ser que la razón por la cual se acumulan tantos perros en algunas calles, es para recoger energía negativa, por eso cuando tenemos un acto de amor de adoptarlo desde el amor o ayudarlos creamos un campo de alta frecuencia. Esa semilla de amor genera ondas, así como una piedra cuando cae en el agua. Por último hay que mencionar que cuando tu perro deja su cuerpo sigue aquí en una dimensión más sutil, pero siempre acompañará a su amigo humano, no solo son leales en vida sino que después de cumplir su misión en la tierra. Esto está comprobado por muchos terapeutas de Reiki, que mientras que están haciendo sus sesiones a ciertas personas llegan a verlos cuidando a su compañero humano.